Con entusiasmo hemos dado inicio al ciclo 1-2021. A pesar de seguir en un contexto de pandemia por el COVID-19, nos hemos adaptado a la nueva normalidad. Seguimos adelante por la juventud, aprendiendo de las circunstancias y aprovechando al máximo los recursos tecnológicos. La Gerencia de Comunicación y Publicidad, a través de la plataforma Teams, con el apoyo de la Gerencia de Informática, realizó 13 eventos virtuales para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de cada una de las escuelas y centros regionales. Se presentó a la planta docente y se dio a conocer la institución, su oferta, así como los beneficios de ser parte de Eat Café Padre. Mantenemos nuestro fiel compromiso de brindar educación con calidad y trabajar para que este sea un gran año académico. Eat Café Padre.